¿Qué antecedentes tienes en la literatura? ¿Desde cuándo te dedicas a ello? Yo comencé a escribir en el año 78 y participé por primera ocasión en un concurso nacional en el año 79. Cuando yo estudiaba ingeniería en Villahermosa, precisamente, me inscribió un concurso nacional que promovió uno de los tecnológicos y también con gente de todo el país. Me he hecho parecido con la primera mención honorífica. No es del primer lugar, es simplemente una mención. Habían creado dos menciones, si no recuerdo mal. Y después, en el año 85, en orden cronológico sería un premio de cuento, en el año 87 un primer lugar también en cuento y en el año 88 un tercer lugar. Ese es en cuento. Ahora, por ahí tengo algunos otros de poesía y dos de teatro. Bueno, pues esto pone el manifiesto por San Marta y los amigos del auditorio, que no se trata de una improvisación, ¿verdad?, de un primer cuento, de un golpe de suerte, sino que ya hay un trabajo. No, pues es que lo que a mí me satisface es, claro, se ve, se comprueba, es decir, atinó el jurado en cierto sentido porque se ven, hay ciertos antecedentes, pero nos damos cuenta que Venceslao todavía no es un escritor así ya de mucha experiencia. Es decir, yo me acuerdo de otro concurso que era el Poesía Premio Adalberto Navarro Sánchez, ahí la primera mención se dio a un escritor que ya tenía casi 50 años y que tenía ya 20 o 30 premios, es decir, un hombre de mucho edificio, pero el jurado finalmente se decidió por un escritor joven. Entonces, en este caso se combina, de cierta manera, una persona relativamente poco conocida, así ni sabíamos de dónde, dónde se encontraba este lugar, que no teníamos ninguna información, ninguna idea clara, y, pero de a la vez vemos de que sí, que otros jurados se habían, pues le dieron una mención, le dieron un premio, ya se habían dado cuenta de la calidad. Es decir, entonces eso, claro, de cierta manera satisface a un jurado porque se ve de que no es tan aislada la decisión, es decir, se tiene cierto apoyo. Bien, pues estamos en vivo, en vivo del auditorio, en el 24-30-41, al 24-30-41 puede usted expresar sus comentarios en relación con este programa, con el asunto que tratamos el día de hoy, que es el concurso. Juan José Arreola, que por primera vez se lleva a cabo aquí en Guadalajara, de manera, con proyección nacional, y hoy por ahora se será la premiación. En primer lugar, al ingeniero Wenceslao Vargas Márquez, vamos a platicar de su cuento, con cuál cuento, su título, y a conocer algo de su narrativa, de este breve espacio. ¡Gracias! 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 Estamos en vivo con ustedes, estamos discutiendo aquí, bueno, estaba Wenceslao diciéndole, Wolfan, ¿no? Wolfan, léelo tú, ¿no? Léelo tú. Bueno, el hecho es de que no solamente se presenta un cuento, sino una serie de cuentos por participante, y vamos a elegir, quizá no el mejor de esta serie de cuentos, sino el más breve, porque en radio, usted sabe que, si empezamos a leer un cuento demasiado largo, bueno, es difícil. Antes que nada, paso a algunas llamadas del público. Delia Serrano dice, Yolanda, ¿ya se comentó el péndulo de Foucault? Sí, sí, Delia, gracias por llamar. Efectivamente, comentamos este libro el miércoles 10 de enero. Estuvo aquí Dulce Zúñiga y estuvo también Zuni Montoya comentando este libro. Qué pena que no hayas podido escuchar este programa, el péndulo de Foucault, ya se comentó. Sala, maestra Sara Carmen, dice, Reuní entre mis amigos cooperación para el grupo Huichol, ¿a dónde lo enviamos? ¿A qué teléfono? Maestra, al 242888, 242888, con el doctor Armando Casillas. La señora Joan Chambers, ¿por qué no lee un poco, dice, o mucho del cuento ganador? A eso vamos, señora Chambers, con mucho gusto. Vamos a platicar y a leer este cuento. Wolfram, por favor, ¿cuál es el título del cuento que se va a leer hoy? El título del cuento es Melpomene Iracunda. Es un cuento muy breve, es decir, el ganador entregó una serie de minicuentos, pero nosotros aquí escogimos el más breve, es decir, él quería escoger otro, pero le dijimos a Menceslao, tú le dijiste que más vale lo más corto porque es más adecuado para el programa de radio. Entonces empieza el cuento. Para casos como este, prefiere los tonos ocres, los colores grises, los brillos apagados. A grandes pasos acababa la obra mientras recordaba que le había dicho que deseaba algo parecido, muy parecido a ella. Había pedido un pequeño cuadro, un algo miniatura. Dando el último toque pensaba en que ella decía siempre que su vida era un pequeño engaño, una diminuta farsa, una minificación. Minificción. Perdón, una minificción. Con el cuadro concluido repasaba las exigencias de Melpomene, algo muy parecido a su vida. Puso el cuadro en el piso apoyado en la pared y se dispuso a esperar. A los pocos minutos sonó el timbre. Se incorporó y abrió la puerta para que puntual como siempre Melpomene pasara. La tomó del brazo y juntos contemplaron de pie el cuadro. De pronto él, acercándose un poco más, empezó a orinarlo. Y ella atónita miraba a respalar en un río inefable una revoltura de colores que se deslizaba borando los rasgos de su rostro en el dibujo. Melpomene, iracunda, le preguntó a gritos, ¿qué haces? Él, ensimismado, en la cara que se boraba, respondió sin mirarla. No escandalices. Estoy igualando lo más que puedo el cuadro con esa minificción que es tu vida. Es tan solo un poco de orina. Una mini micción para obtener la mayor semejanza. La única diferencia persistente es una F. Entonces, para que luego nos explique Benzeslao el cuento, pero el jurado en lo que se fijó es en el juego, en el experimento lingüístico, minificción, mini micción, la F. Es decir, este cuento lo escogimos porque es muy breve. Entonces, el público lo puede escuchar, así en pocos momentos, en un espacio muy corto. Pero todos estos cuentos van por este lado. Es una serie de minicuentos. Claro, muchos de estos cuentos, este cuento tiene un poco menos que una página. Ahí tengo otro cuento muy significativo que tiene tres páginas. Y este cuento se llama, siendo una fecha tan lejana, experimento de un cuento sin principio ni final. Entonces, empieza uno a leerparse a los hechos o anticiparse a la vida estando solo sobre las dos cosas. Era como haber esperado. Y luego uno ve y luego se da cuenta que el principio es la continuación del final. Es decir, es una especie de cuento circular. Es decir, el autor, en el fondo, no quiere nadarlo solamente algo interesante. No es el cuento tradicional bien estructurado, sino aquí es el cuento que cambia. El cuento que asombra o que nos sorprende con las puntadas, podríamos decir, en forma así coloquial. Es decir, con las ocurrencias, con los juegos, con las invenciones, con la fantasía del autor. Pero yo diría que Wenceslao nos comentara algo más de este cuento. Yo lo que puedo hacer es decir, ¿en qué se fijó el jurado? Porque eso fue precisamente estas innovaciones o este ingenio que muestra el autor que nos llamó la atención. Es decir, es decir, sí domina el lenguaje. Sabe manejarlo, sabe presentar algo sorprendiente, algo nuevo, algo creativo. Bien. Precisando un poquito más lo que tengo aquí frente a mí las hojas, Wolfgang hablaba de que la última palabra del cuento, por ejemplo, dice así. No es terrible de anticiparse a todo, de anti-sí. Ese es el final del cuento. El principio dice, parse a los hechos o anticiparse a la vida. Es decir, no solamente principio en donde uno termina una idea completa, sino la palabra cortada a la mitad, la del final, y empezando. La segunda parte de la palabra es el principio, es la primera palabra del cuento. Pero, ¿qué se ve en ese lado quien nos comente?